¿Se lo voy a meter oficial? No, ya estoy. Ya vieron aquí la reja. La grúa para no variar se tarda horas. Ahí está el cuate. A veces no se le mete a la oficial. Pongan la patrulla enfrente oficial. A ver si no es una de estas historias en donde a la policía se la terminan aplicando. El muy cínico este cabrón todavía me dice, ve a apagar tu parquímetro, ¿no? Ve a apagar tu parquímetro, estás asesinando zona de parquímetros. Ya ves seis años de gorra el cabrón y todavía mandándome a apagar el parquímetro. Así, con esa autoridad moral. Ya se puso bien el policía. Enfrente del auto para que no lo baje. Y cerrando la puerta, bien manejado el oficial, ¿no? Y el de Tabasco también, ¿no? Ya, ya me tengo que ir, ¿no? Para sus asuntos personales si hay prisa. Miren por dónde caminan los peatones. Por la calle. Son banquetas de uno, dos, banquetas de cuatro metros. Que no se pueden usar por los gandallas que, que eso sí, para sus asuntos personales tienen prisa. Pero que el peatón se chingue, ¿no? Y ahí vienen los dos a hacer su berrinche de que ya se tienen que ir. Y tienen en parte razón, como usuarios, la justicia debe ser pronta y expedita. Y las grúas de Don Irán, nada más no vaya usted a asaltar una embajada, porque ahí se llegan en chinga. Pero cuando se trata de justicia cotidiana, pues puede esperar uno horas y horas para que llegue una maldita grúa. O si es que llega, ¿no? Yo también tengo cosas que hacer, tengo una reunión ahorita a las nueve y ya voy a llegar tarde. Pero no me voy a ir hasta que, hasta que me cerciore de que, de que estos cuates reciben su sanción, ¿no? Pues las dos cosas mal. El gobierno mal, no mandando las grúas de forma inmediata y no equipando a sus agentes con la tecnología para poder infraccionar. Y los ciudadanos mal por violar la ley y todavía después ponerse bien al tiro, ¿no? Y aquí ya llegó el amigo a filmar, ¿no? Sacan su teléfono como, como decir, estoy documentando un abuso de autoridad, ¿no? Ahí lo tienen al... Al otro amigo. Ya tienen lo más difícil la Secretaría. Tienen una patrulla, tienen un oficial. Este oficial fue reclutado, capacitado, uniformado, empistolado, encharolado. Ya tienen todo. Nada les hace falta la tecnología. Y esto demuestra que la Secretaría de Seguridad Pública, en términos de procesos, se llama balanceo de procesos. Mientras no se cierra de principio a fin la infracción con la multa, ese es el proceso completo. Mientras falta un eslabón en ese proceso, pues no sirve de absolutamente nada toda la inversión que hay atrás. Entonces, don Irán, que se ve que no le sabe a estos temas de procesos, pues tienen patrullas, tienen uniformados, los tienen en la zona, les ponen radio, les ponen pistola. Una cantidad de cosas que cuesta muchísimo dinero a la sociedad y que es bastante complicado y no pueden cerrar su proceso de infracción porque les falta el eslabón del aparatito para poder infraccionar, ¿no? Aquí está ya filmándome el señor. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? No, nada más estoy grabando. Ajá. ¿Le puedo servir en algo? No, no, para nada, pero estoy grabando lo que usted está haciendo. ¿Qué estamos haciendo, qué? Pues... ¿Qué le preocupa? No, nada, pero estoy grabando. Yo lo vi caminando cuando llegó. Así es, así es. ¿Por la calle no le preocupa poder caminar por las banquetas? Pues aquí en México hacemos, hacen lo que quieren. Ah, pues es México, ¿verdad? Estamos en México. Estamos en México. Y además aquí, digo, toda la gente, todos los políticos, ¿no? Hacen lo que quieren, ¿verdad? Estamos en México, ¿no? Estamos en México. Estamos en México, muy bien. Sale, pues aquí está el señor, estamos en México, ¿no? Llegó él, llegó él como se bajó de un transporte, vino aquí a pie y se tuvo que bajar por las banquetas peatón, ¿no? Pero sí, estamos en México, ¿no? Estamos en México, dice aquí. El señor, ¿no? Aquí viene a documentar el caballero. El caballero, estamos en México. Esa es también, pues una tragedia, ¿no? Este que es peatón y fue el que grabé bajándose del microbus y caminando por la calle. Y así con esa, con esa candidez, diría yo ya rayando en pendejes, en vez de pelear por sus derechos como peatón, se pone a justificar la falta del patrón o el amigo, quien sea, quien chingado sea, diciendo, pues estamos en México, ¿no? Esa es la tragedia, ¿no? Sacan su telefonito y se ponen, según ellos, a documentar abusos, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho constantemente, que la gente no es capaz de asumir su responsabilidad, asumir su falta. Y en lugar de hacerlo, pues se ponen a inventar cualquier cantidad de excusas, hasta no tener más que argumentar. Y el callejón sin salida se llama, pues estamos en México, güey, ¿no? Así decía Lord Dao y su famosa frase, repetida aquí por este jovenazo de la mochila y el teléfono, ¿no? Sí, es una tragedia, ¿no? Bueno, eh, sigo yo por acá, en Virreyes, me voy a quedar aquí hasta que llegue la grúa, porque la vez que he pasado y denunciado a la Secretaría de Ciudad Pública, yo confiaba en que iban a hacer algo, pero no mandan las grúas, tan es así que este cuate confiesa llevar seis años estacionado sobre la banqueta, y dice que, pues no hay consecuencias, pues estamos en México, ¿no? No hay consecuencias, puedes dejar seis años tu auto sobre la banqueta y no pasa absolutamente nada, puedes cometer dos mil veces la misma falta de forma consecutiva, recurrente, en el mismo punto, y no pasa nada. Estamos en México, justicia cotidiana. Esa es la razón de muchas de las cosas que ocurren en materia de justicia en nuestro país, en materia de delitos, en materia de infracciones cívicas, no hay consecuencias, ¿no? Dos mil veces puedes cometerle una infracción, y al final siempre tienes la posibilidad de salir y decir, estamos en México. Y por eso hay que invertirle tiempo, es tortuoso, puedes perder una cita, puedes perder tiempo, pero si no empezamos a hacer esto como sociedad, que cada quien agarre su teléfono, que se plante en un lugar, y que se quede presente hasta que haya una consecuencia legal, de una pequeña falta cívica, hasta que no hagamos eso como sociedad, México no va a cambiar. Por ahí dicen que se necesita una revolución, esto es una revolución, si todo el mundo lo hiciera, que dejemos de andar en Facebook y en Twitter escribiendo lo que tienen que hacer otros, y nos pongamos nosotros mismos a hacer un pedacito de la gran tarea que hay que hacer, que cada quien asuma la pequeña responsabilidad de poner orden en su cuadra, de decir yo me voy a echar el tiro, de perder tiempo, de invertir dinero, de ganarme en amistades, con tal de que podamos vivir en orden y en paz, que se termine la impunidad en la cuadra. Si no podemos bajar autos de la banqueta, pues no vamos a poder atrapar secuestradores y ladrones, el que no puede con lo menos, no va a poder jamás con lo más. Y esta es una tarea conjunta de la sociedad que debe presionar a las autoridades, y la responsabilidad de la autoridad de cumplir con su mandato legal. Pero ya sabemos que ellos no lo van a cumplir por voluntad propia, la gente en el gobierno no va a hacer las cosas por gusto, tenemos nosotros como sociedad que presionarlos para que ellos se obliguen a cumplir cabalmente con la responsabilidad que tienen. Bueno, pues voy a seguir aquí hasta que llegue la grúa, y ahí les reporto cuando llegue. La Ciudad de México es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. Y recuerden, estamos en México, güey. ¡Gracias!